Durante este mes, Clásica Areco tiene el honor de presentar las más destacadas obras del repertorio operístico del gran Giuseppe Verdi, óperas como Nabucco y el triunfo del sentido patriótico. Rigoletto y la traviata. A través de las cuales buscó la más ardorosa respuesta a las pasiones humanas. Otelo y Falstaff. Donde al unir su genio al de Shakespeare, logra enriquecer y madurar su propia dramaturgia. Y muchas más. Las grandes óperas de Verdi. Durante este mes, todas las noches a las 22, en las mejores óperas. Las grandes óperas de Verdi. Durante este mes, por Clásica Areco, FM 94.1. Una frecuencia dedicada a la difusión de la música clásica.